Ustedes lo ha formado la revolución para cumplir ese compromiso con la patria. Ustedes no tienen que avergonzarse porque ustedes tienen más horas conociendo la realidad de la salud de nuestro pueblo. Ustedes se pasaron cuatro años en las comunidades, en los consultorios barrio adentro, conociendo cuáles son las dolencias de cada una de las personas que allí llegaron. Pero además tienen tiempo en los hospitales conociendo también cómo funcionan los hospitales, de manera que ustedes vayan con la seguridad que podrán prestar una salud de calidad a quienes lo demanden y a quienes lo exijan.